Tras volcar su camioneta al conducir en presunto estado de ebriedad, un hombre fue detenido y su acompañante resultó lesionada cuando circulaban sobre la avenida Eugenio Garzazada, al sur de Monterrey. El accidente se registró minutos después de las 10 de la noche del jueves, en dirección de sur a norte, a la altura de la calle Pirineos, en la colonia Roma. Autoridades viales señalaron que el conductor, identificado como Abraham N., de 43 años, se impactó contra un muro de concreto que divide la lateral de la avenida Eugenio Garzazada y el paso a desnivel. La camioneta subcolor negro volcó hacia la lateral y sobre el área del copiloto, en donde viajaba Iracema de 26 años. Paramédicos de ambulancias de UMT y rescatistas de Protección Civil de Monterrey informaron que la joven se fracturó el brazo derecho y resultó con diversos golpes en el cuerpo, por lo que fue trasladada a un hospital. El conductor fue detenido por las autoridades municipales y trasladado a un dictamen médico, debido a que presentaba aliento alcohólico. Al lugar también acudieron agentes de tránsito, policías municipales y bomberos del Estado. La avenida Eugenio Garzazada se colapsó ante el cierre de la lateral en dirección al norte y debido a que los conductores que circulaban por el paso a desnivel se detenían para observar el accidente. Imágenes de Guillermo Baltierra, del Ediario Maite Villasana.